Bueno chavales, como veis en el titulo, el Liverpool acaba de fichar a un nuevo jugador, hace escasos dos días. El jugador en cuestión es Ben Doak, que es un jugador de 16 años, escocés, que juega en Celtic de Glasgow. Lo fichan por 600.000 libras y veremos a ver qué tal la apuesta esta tan joven. Supongo que se quedará cedido en algún equipo por ahí un poco inferior, porque a lo mejor para estar en el primer equipo ya del Liverpool es muy pronto. Y aparte para estar a lo mejor en la cantera del Liverpool no lo sé. Pero sí que es verdad que he visto vídeos sobre él y me parece un jugador bastante interesante, sobre todo para el estilo del Liverpool. Es un jugador muy rápido, que desborda muy bien, tiene una arrancada bastante potente. Y bueno, tampoco juego muchos partidos esta temporada con su club, o sea que tampoco puedo comentar mucho sobre él. Y bueno, puede jugar de media punta, puede jugar de interior y puede jugar de extremo derecho, que es su posición natural. Y bueno, espero que os haya gustado la información. Sí que es verdad que luego también ha jugado con la selección y ha marcado 4 goles en 7 partidos. Y bueno, dejadme un like y opinad en los comentarios qué os parece. Adiós.